Muy buenas a todos amigos de youtube Aquí estamos en un nuevo video Para el canal Y bueno Les vengo a enseñar Esta nueva iso y Algunos combos que Que Perdón por ese mensaje Algunos combos que me se Que he inventado yo Y bueno Esto va a ser Porque La iso no la voy a enseñar Mucho Y los combos son Muy básicos Y fáciles para hacerlos Asi que Con textura anime El primer combo es asi Todo arriba Todo arriba El segundo es asi Todo arriba Esperen que no me salio Todo arriba Todo arriba Lo siguen Luego golpea Abajo Y arriba De nuevo Y si quieren Que no puedan alargar Que no puedan alargar Vamos a ver Vamos a ver El segundo El segundo va Arriba Arriba Y tenia que hacer eso Seria asi el combo Espere Arriba Más arriba Más arriba Y hacemos esto El ataque Secundario También También se puede hacer Con el ataque primario Ahora vamos a verlo Aunque Tienes que Tienes que calcular Donde va a ir Espere Esperen que Lo elimino Y La hizo La voy a dejar En la descripción Para el Que la quiera Descargar Vamos Vamos Espere Que Vegetta No me va a dejar En paz Este es el ataque Final Especial Como lo quieran decir Final Especial Como lo quieran decir De Black Cocoon En el anime Le dicen Black Goku Porque es Black Goku Pero de cariño Yo le llamo Black Cocoon Ahora hacemos esto Arriba 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 Más arriba Como Vegetta No dejo Arriba Ay Va a adelantar esto Para que no sea Muy repetitivo Viguita Deja de estorbar Estoy tratando de hacerlo Un tutorial Y decidí hacerlo Con el táctil Porque Hay mucha gente Que usa El PPSPP Con el táctil Y Si lo usa con mando Ya se ven Con el control Eso Así que Hay mucha gente Este es el que ya le mostré Aquí viene otro nuevo Que quería hacer Arriba Más arriba Más arriba Más arriba Y El ataque especial Vamos a ver Vamos a ver O también pueden hacer eso Tirarlo Y ataque Primario No gaste todo Eso aquí para nada En serio La venta Voy a levantarlo Para que no se haga muy Largo el vídeo VIGUETA No vas a cargar Que no Ya Ya cargó Este VIGUETA Se esta poniendo Muy pesado Y bueno, vamos a la última batalla Y si quieren jugar con Jiren Bueno Jiren está en Android 16 Color 1 Y Black Goku en fase normal Está en Android 16 Color 2 Pero le voy a decir algo Este Jiren Está muy cheto Muy fuerte Lo chetaron mucho Así que no se sorprendan Cuando le hagan muchos combos O algo así O cuando spame mucho Unos ataques Así que hay que mantenerlo ocupado Otro combo es arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Seguirlo Golpearlo abajo Más arriba Más arriba Y más arriba Ese es otro combo Les voy a enseñar otro combo Arriba Arriba Más arriba Lo siguen Golpean abajo Hacen así Hacen así Ese ataca Spamea Y quita mucha vida Así que no se sorprendan Cuando Arriba Y Triángulo Bueno Jiren está cheto Spamero Ay no Jiren Eres un spamero Para ganarle a este Jiren Obligación Tienes que tener El Ultra Instinto Si no lo tienes Adiós Oportunidad Para ganarle a Jiren Y el último combo Que es Arriba No me va a dejar Esperen un momento Que Jiren Como es muy pesado No Deja en paz a nadie No deja en paz a nadie Se lo estoy diciendo No le recomiendo Jugar con Jiren No le recomiendo Jugar contra Jiren Ven 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 lo que digo Esto es muy cheto Si no tienes Si no tienes Hermigate No tienes Oportunidad De ganarle Así que Si no son Pros En Dragon Ball TTT Ni Intenten Jugar Contra Jiren Si no tienen Hermigate ¿Por qué el perso? Si 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 Ven que el personaje Se le queda así No sé Por qué Intercambio de padres 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 No entiendo Por qué Hace algo Cosa queda así Otro choque de poderes Otro choque de poderes Vamos 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 Con todo Vamos Con todo Vamos Con todo No se ve nada Pero bueno No se ve nada Pero bueno Vamos 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 Yo no puedo perder Ya perdí Quiero enseñarle el último combo Porque Jiren no me dejó hacerlo Chicos Voy a exterminar A Jiren Y nos vemos Porque Jiren no me deja Hacer eso Otro choque de poderes Para ganar Aquí hay que presionar Todos estos botones Los cuatro botones Deja de estorbar Jiren Blablabla 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 Claro Vamos a entrenamiento Que será más fácil Y voy a usar A ah 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 bellito ah bellito ah bellito contabla ese es el primero que le enseñe Espérense un segundo Que bellito está Espérense que lo quito de ahí Arriba Más arriba Más arriba Lo siguen Más arriba Más arriba Me entendieron el punto Arriba Me entendieron Ahora El segundo era Así Arriba Más arriba Y El ataque El secundario Sería arriba Más arriba Más arriba Y el ataque primario Ven lo que hice Necesito hacer Bueno Espérense Arriba Más arriba Más arriba Más arriba Y Y ataque especial O ataque final Arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Después lo sigue Después lo golpean abajo Y Más arriba Más arriba Y más arriba Más arriba Lo siguen, lo golpean abajo, arriba y triángulo y lo siguen así. Es que tienen que hacerlo rápido. Lo siguen. Lo hacen rápido. Pero a la mayoría de veces no les funciona. Pero a la mayoría de veces no les funciona porque cuando cae el enemigo hay como un tiempo de reposo y hace el ataque. Bueno, aquí hay que tener todo al máximo. Esperen que quita a Black de aquí. Que te quites de aquí. Arriba. Sería arriba. Más arriba. Más arriba. Después más arriba. Después más arriba. Después más arriba hacer esto solo. Si vieron todos mis movimientos sabrán lo que hice. Vamos con... Vegetta Supercellin Blue. Arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Así. Arriba. ¡Ay! Black. Que te quites. Así que lo... hacer abajo lo mismo pero hacia abajo si está en el aire me la devolvió esperen que saque a black de aquí arriba más arriba más arriba y ataque especial arriba más arriba más arriba y bueno en algunos personajes el ataque secundario es más largo así que no le pueden atinar muy bien pero vamos a ver si el ataque primario puede más arriba creo que para darle con el ataque primario hay que hacer esto arriba más arriba más arriba y darle en el momento preciso ya me entendieron y van a ver está en la lista de personas está kefla está ahí lo están viendo aquí está black goku, está goku ultra instinto, goku ultra instinto perfecto está vegetta con todas esas transformaciones con su nueva transformación está topo hakaishin que todavía no no sé dónde está el personaje está goku del manga y si se preguntan está samazu no está samazu no está samazu y le dejaré el vídeo donde podrán descargarlo podrán descargarlo así que nos vemos chao chao ataques final de beijito y jamejame j Me jameja en serio ya vaya adios